Tras cumplir en principio 7 días de cuarentena en la región de Iquique, Chile, y posteriormente otros 7 días de esa misma medida en el acampamento Tata Santiago en el sector de Pisiga, en territorio boliviano, este lunes 446 compatriotas bolivianos retornaron a sus regiones de origen. Las personas, quienes en ese momento no tenían síntomas del COVID-19, esperaron con muchas ansias y desesperación volver a sus hogares en diferentes departamentos del país como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro. Para el retorno a sus regiones, autoridades de gobierno dispusieron de varios buses. Asimismo, en horas de la tarde desde el lunes, otro grupo de al menos 390 bolivianos también llegaron a la región de Pisiga tras cumplir 14 días de cuarentena en el vecino país de Chile. Ellos, después de cumplir requisitos sanitarios y ser sometidos a revisiones médicas, retornarán de igual manera a sus regiones en las siguientes horas.